Una vez que hemos creado las relaciones entre las migraciones y obviamente se ve reflejado en las tablas, tal como se ve aquí en la imagen, es momento de modificar los modelos. Los modelos son aquellas clases en donde vamos a definir cuáles son los campos que se pueden llenar, también las operaciones de obtención de datos, entre otras cosas. Entonces procedemos a ingresar a los modelos y vamos a comenzar con libro. Aquí este modelo libro es una clase que extiende de modelo. Entonces vamos a crearnos aquí un arreglo en donde indiquemos que los datos que se coloquen aquí en dicho arreglo son propicios de llenarse con información. Para ello vamos a ir a traer los datos en la migración, migración y libros. Y es el autor, perdón, el título, el ID del autor, el ID de la editorial, el ID de la categoría, el número de páginas, el ISBN y la sinopsis. Entonces todos estos campos deben colocarse aquí. ¿Por qué estamos considerando también los IDs? Porque en algún momento tenemos que traer información desde otra tabla que está relacionada. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Vamos después a colocar todos estos campos entre apóstrofos. Ahí quedó. Y le agregamos una coma al final. Ya si quieres darle un mejor ordenamiento estaría muy bien. Si no, así se puede quedar. Ahora nos dirigimos hacia el modelo autor. En autor pues tenemos que ir a ver qué datos son los que agregamos por aquí. Son los nombres, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Vamos a copiarlos. Nos pasamos al modelo de autor. Y otra vez en un arreglo indicamos que esos datos son los que son propensos o son los que van a recibir información. Vamos a colocarlos entre comillas simples. Y listo. Aquí no vamos a considerar el ID, tampoco el libro ni las demás. Pero aquí sí vamos a considerar las claves foranes. Vamos con Editorial. En Editorial tenemos nombre, teléfono, email y país. Entonces nos vamos al modelo editorial y hacemos lo mismo. Terminamos de editar este archivo. Y pasamos con el siguiente modelo que es Categoría. Entonces vamos a la migración Categorías. Y vamos a copiar nombre y descripción. Y colocamos los campos respectivos. Guardamos los cambios y ese es el procedimiento hasta el momento. Agregar los campos de nuestras migraciones en el modelo. Guardamos los cambios. Y vamos a lanzar nuestra aplicación. Si existe algún error, acá nos lo va a indicar. PHP Artisan. Claro. Parece ser que todo es correcto. Vamos a lanzar el navegador. Y todo está bien hasta el momento. Bien. Hasta aquí dejamos este video.